Sea la honra y la gloria, aleluya, para usted mi Dios Porque solo usted Jesús, solo usted Jesús es digno, Jesús Digno de la gloria, aleluya, digno de la alabanza, Señor Digno del poder, aleluya, solo usted es digno, Señor Digno de toda alabanza, Señor amado Digno de toda honra y de toda gloria, Señor El cordero de Dios, el es digno, aleluya, el es digno, aleluya De recibir toda la gloria, toda la riqueza, dice su palabra La fortaleza, aleluya, toda la alabanza, aleluya Gloria a Jesús Siento la unción En este lugar Siento el poder De su majestad Siento el poder Siento el poder De su majestad Señor, estás aquí Cubriéndome Cubriéndome Señor, estás aquí Levantándome Señor, estás aquí Tocando mi ser Sé que, sé que estás aquí Señor, estás aquí Rescaldó Y me Señor, estás aquí Y me Rescaldó Señor, estás aquí Siento el poder Sanando mi cuerpo Sé que, estás aquí Siento la unción en este lugar Siento el poder de su majestad Siento la unción En este lugar Siento el poder de su majestad Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Cubrando mi ser Sé que estás aquí Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Prosperándome Señor estás aquí Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Levantándome Sanando mi Hence Sanando mi cuerpo 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 Aguanto mi cuerpo Enarlo ojo Si se van amلام Endoen digándome Sonido Sanando mi cuerpo Él es el que restaura, Él es el que da fuerzas al que ya no tiene, aleluya. Él es el que sana las heridas de los corazones, Él es el que restaura nuestra vida, aleluya. Él es el que sana los enfermos, aleluya. Él es el que nos sana los quebrantados de corazón, aleluya. Él es el que nos llena de fuerza, Él es el que nos da liento, aleluya. Él está en este lugar, Él está en este lugar, aleluya. Él está aquí, gloria a Dios. Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, levantándome. Restabrándome, Señor estás aquí, copando mi ser. Sé que estás aquí, Señor estás aquí, restaurándome. Señor estás aquí, prosperándome. Señor estás aquí, sanando mi cuerpo. Señor, sé que estás aquí, sé que estás aquí, sé que estás aquí, aleluya. Jesús, sí, Padre, tú estás aquí, Señor, tú estás aquí, oh, Jesús. Tú estás aquí, Dios mío, en este lugar, restaurando nuestra vida, Señor amado. Tú estás aquí para llenarnos, Jesús, para consolarnos, Dios mío. Tú estás en medio nuestro. Gloria, Jesús, seguimos adorando a Dios, gloria a Dios. Seguimos dándole alabanzas al Cordero de Dios. Seguimos dándole honra y gloria al que está sentado en el trono. Y al Cordero de Dios, al que se despojó de su gloria para venir a esta tierra. A dar el precio por nosotros, aleluya. A derramar su sangre, gloria a Dios, para que nosotros estuviésemos en este lugar. Reconociéndole como el gran Dios, como el gran Salvador de nuestras almas, aleluya. Reconocemos su grandeza y su poder. Reconocemos su grandeza y su poder. Y su gloria que es grande, aleluya. Y en su trono lo tiene establecido en los cielos, aleluya. Y hasta allá nuestra voz, hasta allá nuestra alabanza. Allá donde está el trono de Dios, aleluya. Porque su palabra dice que en el cielo está establecido el trono de Jehová, de los ejércitos, aleluya. Pero como Él se inclina desde los cielos a mirar hacia la tierra. Él está abierto, este pueblo reunido en su nombre. Que hoy trae una alabanza, que hoy trae un cántico nuevo al Cordero de Dios, aleluya. Y aquí está el precio que Él puso en la cruz del Calvario. Nosotros somos el resultado de este sacrificio que Él pudo hacer en la cruz del Calvario. Podemos decir, aleluya. Que ese derramamiento de sangre no ha sido en vano. Que ha tenido resultado, aleluya. Y este resultado se llama la iglesia de Dios. La iglesia que Cristo compró con sangre. Esa iglesia somos nosotros. Esa iglesia somos nosotros. Que amamos al Cordero de Dios. Que esperamos su venida, aleluya. Él ha prometido venir a llevar a su pueblo. Él ha prometido venir a levantar a su iglesia amada. Y esa iglesia somos nosotros, aleluya. Y día con día santificamos nuestra vida. Esa sangre bendita del Cordero de Dios. Esa sangre que nos limpia. Esa sangre que nos ha purificado, aleluya. A ti alaba mi alma, Cordero de Dios, aleluya. Y gracias Jesús por el precio que diste. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Al que está sentado. Llega el trono. Y al Cordero sea el orgullo, sea el orgullo. Sea la honra, sea el dominio, por los siglos de los siglos. Poderoso Dios. 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 Mi alma clama por ti. 君 diadem, sea el orgullo, sea el orgullo,サ endaloso. Estamos sentados en el número de Dios. Esperaos. sea el honor, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Los siglos de los siglos, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma calaboye. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Nuestra alma clama al Dios vivo, aleluya. Nuestra alma clama al Dios vivo, aleluya. Porque nuestra alma está sedienta, aleluya. Nuestra alma está sedienta del único y Dios vivo, aleluya. El único Dios que da la vida, aleluya. El único Dios que da la vida, el único Dios que da la fuerza, aleluya. Nuestra alma clama, nuestra alma anhela, gloria a Jesús. Nuestra alma alaba a nuestro Dios, nuestra alma alaba al Cordero de Dios, aleluya. Y tenemos sed de Dios, tenemos sed de Dios. Porque Él es el único, Él es el único Dios. Él es el único Dios que puede quitar las de nuestras vidas. Él es el único Dios con poder, aleluya. Él es el único Dios que puede quitar la fe en cada vida, aleluya. Sí, Señor, a ti poderoso Dios. Así clama nuestra alma, Señor. Así clama nuestra alma, Señor. Porque nuestra alma tiene sed de ti, Jesús. Nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Nuestra alma tiene sed del grande, aleluya. De la única fuente, aleluya. De la única fuente, aleluya. La fuente de vida, la fuente de vida se llama Jesús. La fuente de vida se llama Jesús, aleluya, sí, Señor. Recibe a Jesús, recibe la gloria, la alabanza, Cordero de Dios. Recibe la adoración, recibe toda honra y toda gloria. Recibe todo honra, Cordero de Dios. Al que está sentado en el trono, aleluya. Y al Cordero que fue involado. A Él rendimos alabanza. A Él rendimos gloria y honra. A Él rendimos honra y gloria, aleluya. Porque Él es el Dios todopoderoso. El que hizo el cielo y también la tierra. Al que ha forrado nuestra vida. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios, aleluya. Recibe la adoración en esta noche, Rey. Porque es para usted, es para usted, Jesús, aleluya. Es para tu gloria, Jesús. Es para tu gloria, mi Dios amado. Es para tu gloria, Señor. Que a mi corazón te adora. Mi corazón te alaba, Señor. Porque Él reconoce, Padre, que todo el poder viene de Jehová. Que todo el poder viene de Jehová. Que el poder es de Jehová, aleluya. Que Él es el único Dios que reina con poder. Que Él es el único Dios que merece. Que le alabemos y que le adoremos. Que pongamos este nombre en alto, aleluya. Mi Señor, nuestra alma te alaba. Nuestra alma tiene que ser en el Señor, aleluya. Mi alma te alaba, el portero santo. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te da un cáptico nuevo. Señor, mi alma te da un cáptico de agradecimiento. Mi Dios, aleluya. Porque tú eres bueno, Jehová. Que has acordado, Señor amado, de mi vida. Que has acordado, Señor. Tú que miras y conoces nuestra condición. Tu palabra dice que tú te acuerdas. Que hemos sido borrado del polvo. Y es por eso, misericordia, Jesús. Que tú no nos has pagado conforme a nuestra maldad en los míos. Oh, Padre, porque tu amor es grande, Señor. Cuán grande es el amor de Dios, aleluya. Cuán grande es tu amor para con vosotros, Señor amado. Cuán grande es tu amor para con vosotros, Señor amado. Cuán grande es tu amor para con vosotros, Señor amado. Hoy me has hecho, Padre, hoy me has hecho una nación santa. Hay lugares preparados para nosotros, Jesús. Hay lugares preparados para tu iglesia, Padre. Su palabra dice que desde ya, Señor. Tú no ves sentado en lugares celestiales, aleluya. Oh, gracias a Jesús por salvarme. Gracias por rescatarme, Señor. Y por eso es que mi alma te alaba, Padre. Por eso es que mi alma te adora, mi Dios. Por eso mi alma te alaba, Señor. Y te pido la fuerza para no cansarme de alabarte, mi Dios amado. Porque me has creado, Jesús. Para que yo te adore, para que yo te exalte, Padre. Antes no podía hacerlo, Señor, pero hoy puedo, por tu misericordia. Misericordia, Señor, aleluya. Poderoso Dios. 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 Poderoso Dios.